Primero queríamos agradecer al Departamento Académico de Primera Infancia del Consejo de Formación en Educación y por su intermedio a Germán Caballero y a Valentina Jaury por hacer posible esta convocatoria. Agradecemos por poder contar con estas inconstancias para generar intercambios y restricciones en torno a lo que es la formación del maestro de primera infancia. Creemos que estos espacios son esenciales para la profesionalización del maestro y de los estudiantes en primera infancia. Quien les habla, Paulina Sastre. Me desempeño en el área de formación docente desde el año 2014. Me acompaña a mi izquierda Patricia Vidal, que también se desempeña en el consejo de formación y también en el área de didáctica y de psicomotricidad. Y también Rosmarie Pérez, que es regresada de la carrera de maestro de primera infancia y que comparte también el interés por el que nos han convocado. Lo que motivó la elección del tema en torno a lo que es la práctica psicomotriz educativa fue poder pensar y reflexionar con la pregunta original que se hizo Rosmarie en su monografía de egreso, que la vamos a compartir en la diapositiva 1, que dice, ¿la práctica psicomotriz es una realidad o es una utopía en las instituciones del primer infancia? Para generar estas reflexiones en torno a lo que es la práctica psicomotriz fue necesario preguntando, ¿cómo es que es puesta en juego la psicomotricidad en las instituciones de primera infancia si es que es puesta en juego? Pensamos sobre las diversas posibilidades de intervención que nos ofrece la psicomotricidad en las instituciones públicas que atienden a los niños de 0 a 3. Nuestra ponencia se va a basar en lo que son las instituciones de esta práctica, en las instituciones públicas porque entendemos que en las privadas se ha transitado por otro recorrido y no es la realidad que tenemos en las instituciones públicas. En esto después va a profundizar un poquito Patricia y también nos interrogamos sobre cómo las futuras maestras de primera infancia pueden apropiarse de la práctica psicomotriz sin haber a veces transitado por estas experiencias. Por lo que nosotros formulamos algunas preguntas que también las vamos a compartir en la segunda diapositiva que dice, ¿se construye el rol del maestro en primera infancia desde una mirada profiláctica o sea como agente de salud? ¿Se brindan experiencias y prácticas oportunas pendientes hacia el primer nivel de atención y prevención tanto a las futuras docentes como a los grupos de niños con los que se realizan las prácticas preprofesionales? Y en la última diapositiva compartimos la última pregunta que dice, ¿pueden las estudiantes realizar sus transposiciones didácticas sin haber evidenciado la práctica psicomotriz y así favorecer los aprendizajes desde la integralidad del sujeto? Bueno, en esta breve ponencia no tenemos la pretensión de contestar todas estas preguntas sino más bien de abrirnos a otras interrogantes y otras reflexiones. Estos cuestionamientos en el grupo pusieron sobre la mesa la importancia de contar con espacios para lo que es la formación por guía corporal y de que las estudiantes puedan transitar por lo que nosotros denominamos un proyecto grupal. Como dice Ana Ceruti, que también lo vamos a compartir en una diapositiva, la cuarta diapositiva, solo con darle al educador información de contenidos no alcanza, estaríamos haciendo trampas, o sea que seguiríamos separando lo que es la mente del cuerpo. Por lo que debemos contarles que habíamos pensado realizar un taller a través de Zoom para las estudiantes. Bueno, que en esta oportunidad no lo vamos a poder compartir, pero bueno, esperemos que para otra instancia sí lo podamos compartir con ustedes. Y en un segundo lugar compartimos la preocupación de lo poco difundida o democratizada que está la práctica psicomotriz dentro del ámbito público, dentro de las instituciones públicas como práctica operativa. Tanto en lo que son los jardines, como en primaria, secundaria, o en UTU, si bien incluimos que en lo que es la primera instancia se ha ido construyendo un saber sobre las posibilidades que ofrece la práctica psicomotriz en el ámbito educativo. Esta preocupación, que es compartida por todas, fue desarrollada o abordada en un primer momento en la monografía de Egreso de Rosmarie, la cual va a ser una breve presentación de la temática que abordó en la monografía. Bueno, gracias Paulina. Y en realidad contarles que esto que me motivó a mí a realizar el trabajo monográfico sigue estando en la actualidad, ¿verdad? Ya que vemos que los niños ingresan y las niñas cada vez a edades más tempranas a las instituciones de primera infancia, ¿verdad? Por distintos motivos y distintas realidades de cada familia. Pero bueno, en estos centros tienen como la importante tarea de acompañar este proceso de desarrollo y de aprendizaje en conjunto con sus familias, ¿verdad? Y apoyar este proceso de socialización primaria. Para eso necesitamos los docentes formados específicamente en esta franja etaria. O sea que consideramos que la primera infancia es una etapa donde se instalan y se dan una serie de aprendizajes que marcan al sujeto en todo su desarrollo. En desarrollo social, cognitivo, de lenguaje y en el psicomotriz. Entonces, la importancia al momento de hacer la monografía, la investigación era visualizar el lugar que le daban las docentes a la educación psicomotriz, a la práctica psicomotriz y en su quehacer cotidiano. Bueno, con respecto a la integración de los psicomotricistas en los centros de primera infancia, aún está universalizado. El caso excepcional es el Plan CAIF, que existe hace más de 30 años, donde el psicomotricista junto con otros profesionales trabaja en territorio. Y esta variedad de recursos humanos hace que la calidad en cuanto a la atención y la educación en primera infancia es notoriamente importante. En general, en nuestro país, la inclusión de la psicomotricidad en otros centros, por ejemplo, en lo privado, ha ido creciendo de forma notoria, pero no es el caso en el ámbito público. Generalmente, la intervención de los psicomotricistas se da por contrataciones a través de comisión fomento o por convenios a través de la universidad. O sea, es muy limitada la intervención que se da en los jardines públicos, vamos a decir, preferentemente. No es el caso, por ejemplo, con los profesores de educación física, que hace un tiempo ya que está universalizado y con su interacción es mucho más permanente y ha dado un lugar más importante en el tiempo. Bueno, como decía Patricia, esta realidad de la práctica psicomotricista educativa es relativamente nueva. Entonces, ahora vamos a ver un breve recorrido con la historia de nuestros profesores, programas de educación inicial, cómo se fue instrumentando o llevando adelante si es que eso sucedió. Comenzamos con el programa que se trabajaba durante la dictadura, era un programa que estaba dividido en la educación inicial, en lo que eran las ciencias... ...sortes. ... Como decía Patricia, esta realidad de la práctica psicomotricista educativa como disciplina es relativamente nueva. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un breve recorrido por los programas de educación inicial de nuestro país, partiendo del programa de la dictadura, que era un programa lineal, donde se incluía el lenguaje, la iniciación en la matemática, y se dejaba como un apartado para que el maestro pudiera trabajar diferentes emergentes, pero apuntaba más que nada a una educación que tenía que ver con la reproducción, con la fragmentación social, si bien había como algún indicio desde la psicología, en realidad apuntaba como a este tipo de educación. Al restituirse la democracia, se elabora la Ley de Emergencia de la Educación, que es la Ley Nº 15.739, que marca una reforma de estos programas, donde decía que era necesario procurar que la tarea del educador no se circuncriba a transmitir conocimientos, sino que se tomaran en cuenta los intereses del niño. Y hay una visión clara de lo que es la psicología de Vygotsky y la escuela activa. En 1997 comienza lo que conocemos como la reforma de rama, donde el Consejo de Educación Primaria publica un programa de educación inicial para 3, 4 y 5, donde se apunta la universalización de 3, 4 y 5, que es lo que hoy conocemos y se está dando. En 2006 va a surgir el diseño básico curricular para niños de 0 a 36 meses. Es un diseño que está basado en áreas, en ejes, en competencias, y lo innovador de esto es el perfil de desarrollo esperado. Este diseño lo que hace es equiparar lo que es la educación pública y la educación privada. En nuestro país se proyectaba los jardines maternales públicos que en realidad no se llevaron adelante. Pero lo que hace con este diseño es tratar de brindar equidad en lo que tiene que ver con lo público y lo privado. Y este diseño es el que se utiliza en CAI. Plan CAI trabaja en base a estos diseños. En el 2008 va a surgir lo que conocemos como el programa de educación inicial y primaria, dividido en áreas, y lo innovador de este programa es el área 6, el área corporal, donde vemos que están incluidos contenidos como el juego, las habilidades motrices, los espacios específicos, los deportes, las actividades circenses, todo eso va a aparecer en este programa 2008. Y luego, más cerquita, en el 2014, va a surgir el marco curricular para el nivel de 0 a 6 años. Es un viraje que se da en la educación de primera infancia. Y en el mismo se plantea, voy a leer una cita, que dice que para comprender y potenciar la riqueza del desarrollo humano y del aprendizaje infantil, en esta etapa de la vida fundante de las personas, esencial y plena de oportunidades, es necesaria que se dé una visión integrada y contextualizada de los mismos, favoreciendo el desenvolvimiento armónico de las áreas de desarrollo psicológico, social, cognitivo y psicomotor. De este acotado recorrido, podemos ver que se ha ido evolucionando en lo que tiene que ver con primera infancia, pero no es hasta la actualidad que podemos ver que se la considera como una etapa en la que se deben promover de forma integral todas las áreas de desarrollo. De este acotado recorrido, podemos ver que no es hasta la actualidad, que se puede visualizar la importancia que tiene la primera infancia, ¿verdad? Es una etapa donde se debe promover de forma integral las áreas de desarrollo, y no solo, como decía en el programa de la dictadura, se debe apuntar al comienzo de la lectura, la preparación para primaria, ¿verdad? Es hasta este momento. Y que nosotros, como instituciones educativas y como formadores, estamos atendiendo en el primer nivel de salud. Nos pareció importante, para terminar este recorrido, leer una cita, compartir con ustedes la visión del juego y del rol del adulto dentro del marco. Y plantea que las estrategias lúdicas pueden ser potenciadas desde el punto de vista didáctico. Las personas adultas, respetuosas, no invasivas, pero sí disponibles, desempeñan un rol activo y comprometido durante el juego, coordinando, apoyando, provocando situaciones, introduciendo preguntas que generan desequilibrio, ampliando, enriqueciendo y favoreciendo la construcción de nuevos aprendizajes. Niños y niñas deben poder tomar decisiones en relación a este juego, optando entre diversas alternativas de acuerdo a sus intereses, motivaciones, deseos y posibilidades, desarrollando su singularidad en ambientes de libertad, donde les resulte posible construir y afirmar su autonomía. Bueno, nosotros pensamos compartir en esta instancia unos pequeños videos que fueron realizados en las prácticas de maestros de primera infancia, en didáctica, en tercer año, en una de las instituciones de práctica. Bueno, vamos a compartir el primer video. ¡Para acá! ¡Cuántos lobos! ¡Vamos a huyar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podemos empujar! ¡Cuidado! ¡Los atacan en la casa! ¡Cuidado! ¡Vamos a huyar! ¡Me escondieron tiene! ¡Vamos! ¡Vamos a huyar! ¡Vamos a huyar, lobo! ¡No! ¡No te maten! ¡No te maten! ¡Ay! ¡Estoy acribillando! ¡Pobre lobo! ¡Ay! ¡Se acribilló! ¡Ay! ¡Pobre lobo! ¡Despacito! ¡Palleció! ¡Despacito! ¡No está mal! Estoy re muerto, soy un lobo muerto Compartiríamos la diapositiva 6 Como se mostró en el primer video Dice, con el juego del agresor Se desdramatiza el miedo a ser agredido La inversión de roles de agredido-agresor Ayuda a distanciarse emocionalmente del juego Favoreciendo la posibilidad de representar al agresor Ahora vamos a compartir también otro video Donde se va a dar una situación también de juego Ya sobre el cierre Que vamos a visualizar O la construcción de una casa Que ahí estaba Y unos balanceos que van cerrando la sesión Y sobre este video queríamos compartir La importancia de que el juego proviene de los niños Durante las sesiones de psicomotricidad O los encuentros de juego Algo importante para destacar Es que el juego no se puede planificar de antemano Sino que proviene del deseo del niño Los niños Además de experimentar situaciones de placer y de desplacer Les permite crear y recrear otras situaciones posibles Otras realidades posibles Y apropiarse de esos saberes Algo muy importante también Es que los niños puedan proponer las imágenes a sus pares Y que no siempre estén proponiendo las imágenes a los adultos Durante estos encuentros Nosotros rescatamos estos procesos Que los niños transitan Y durante el momento de juego Se les permite comunicarse Relacionarse Prestarse Crear y pensar A través de lo que es esta función simbólica La cual los hace protagonistas De sus propios aprendizajes Otro punto importante para mencionar Es la transformación que se da en el espacio Los materiales se presentan con un orden Los niños provocan la transformación del espacio Entendiendo la existencia de determinados límites Nosotros antes de iniciar la sesión de juego Nombramos las reglas para poder jugar No son reglas de la sala Sino que son reglas que organizan Y habilitan el jugar El momento del juego Del despliegue del juego El espacio que se presenta dentro de un encuadre ordenado Permite el caos también O sea, se pasa de un orden A un caos Y a una restitución Por así decirlo De ese orden Donde se habilitan las descargas motrices Y se significa Y lo que el adulto devuelve Es a las imágenes que propone Justamente el niño Ahora vamos a finalizar con la diapositiva 3 Y con la diapositiva 7 Que dicen No habitamos porque hemos construido Sino que construimos y hemos construido En la medida que habitamos Es decir, en cuanto que somos lo que habitamos Durante los encuentros que realizamos Con el grupo de trabajo Para analizar y pensar Las consecuencias que puede tener Para la formación del maestro en primera infancia Contar con pocos o ningunos espacios Vivenciales en relación a lo que es La puesta en juego de esta práctica psicomotriz Y especialmente en relación a estos dispositivos Visualizarlo como práctica operativa Y lo que también es la práctica psicomotriz Acuturriana Que ahora va a explicar un poquito mejor Patriz Bien, la diapositiva 8 Bueno, en esa imagen pueden ver Algunos de los diferentes importantes De la psicomotrizidad Nos basamos en sus aportes teóricos Para definir lo que es el cuerpo Lo que es el desarrollo psicomotor Lo que es la psicomotrizidad en sí Y bueno, vamos a empezar primero Con Mirta Chocla y Daniel Calmes Ambos argentinos Y ellos tienen una gran influencia De la psicología social De Pichón Rivier Bueno, Pichón Rivier destaca Que dentro del proceso grupal Se dan distintos momentos En un primer momento Es la indiferenciación grupal Cuando el niño, por ejemplo No puede diferenciarse del grupo Él quiere manifestar su forma de ser Y estar particular Y esa indiferenciación va teniendo Como un proceso Hasta que llega el segundo momento Que este autor reconoce Como el de pertenencia y pertinencia El de pertenencia es el reconocimiento De ese niño y de esa niña Como miembro de un grupo Y el de pertinencia es el grado de compromiso Y de aceptación En este entramado grupal Luego, posteriormente Aparece el tercer momento Que es la comunicación Que ahí, bueno Se empieza a dar ese relacionamiento En este grupo social Y la comunicación es tan importante Para nosotros Tanto la comunicación verbal Como la comunicación preverbal La comunicación preverbal Tiene que ver con estos aspectos Más de los mediadores corporales Como es la límica Como es la voz Como es el contacto físico El tono y el movimiento Que le damos mucha relevancia Para contactarnos con los demás Y durante ese momento de juego Que pudieron ver Que mostraba Paulina en el video Se dan distintas situaciones Nosotros siempre promovemos El hacer, el pensar y el actuar Integrando tanto lo individual O sea, el deseo particular De ese niño Y lo grupal Y en el proceso grupal El psicomotricista devuelve La singularidad narrativa De ese niño y de esa niña En el despliegue de este juego De esa acción Ahora vamos a hablar un poco De las fotos siguientes Que aparecen en esa diapositiva Allí pueden ver a Ana Ceruti Que es una maestra De psicomotricismo anduguaia Y al profesor Bernardo Couturier Ana Ceruti en la década del 80 Viaja a Francia Y comienza a formarse Con el profesor Hace una exactiva formación En mucho tiempo A su regreso a Uruguay En el año 1986 Crea y coordina Un proyecto de educación psicomotriz En el colegio Bartolomé Hidalgo Ese sería como el inicio El puntapié Del sufrimiento De la práctica psicomotriz Educativa En nuestro país Ahora vamos a pasar A la diapositiva nueve Desde los comienzos Residió mayoritariamente En Uruguay La formación Que establece El profesor Bernardo Couturier Incluso en la formación De la Universidad De la República Nos basamos En esa línea En esa mirada Y para él La práctica psicomotriz Educativa Propone poner al niño En el centro De la situación Desde una integración Somatosí Para este autor Él tiene como una mirada Global del sujeto Y para él Tanto lo motriz Como lo objetivo Como lo emocional Están totalmente Imbricados Es un disociado Y bueno Viendo un poco A esta práctica Y a este dispositivo Determinado Que podían ver también En el video Compartía Paulina Del logo Y de ese juego Que se daba allí Pueden ver Que es un medio pedagógico Que apunta Al desarrollo armónico Del niño Se promueve Que favorece El desarrollo A través del movimiento Con objetivos generales Muy amplios Y de principios Muy específicos Y bueno Tiene como distintas constantes Por un lado Las constantes espaciales Que hay una sala Que se desarrolla Este juego Con objetos Ubicados De determinada manera Una sala amplia Iluminada Con constantes temporales Hay un día Que los niños Tienen psicomotricidad Hay un momento De juego Con momentos Determinados Dentro de ese juego Y después Las personas Que intervienen Tienen una formación Muy sólida Y muy específica Tanto a nivel teórico Como práctico Y como de formación Personal Por vía corporal Cuando se prepara El espacio En la sala De psicomotricidad Los niños Ya saben Que vienen Con el proyecto De que la sala Se viene A jugar A jugar Con un objeto Con un espacio Con otros Y con otros De parte De ese juego Espontáneo Como decía Paulina Está dirigida A la sesión El niño Se va acompañando Ese proceso Y teniendo en cuenta La etapa Evolutiva En la que se encuentra De parte De los Centro Motriz Y se va acompañando La transición Hacia la capacidad De simbolizar Y poder acceder De alguna manera El pensamiento Operatorio Esto es lo que Ocultivir Denomina Itinerario De maduración Vamos a la Diapositiva 10 Nosotros Rescatamos Desde Uruguay La intervención De los psicomotricistas Como práctica Psicomotriz Operativa Ya que Si en la infancia Se favorecen Estos desplazamientos El contacto Con los objetos Con los otros La exploración Y la experimentación Se avanza Notoriamente En el desarrollo Y se avanza Obviamente Notoriamente En el aprendizaje Es necesario Propiciar Y no limitar Las capacidades De acción Por consiguiente La psicomotricidad En Uruguay Interviene Fundamentalmente En la primera Línea de salud Acompañando Y promoviendo Como ya dijimos En varias oportunidades El desarrollo Y no solo En el abordaje En sala En la sala De psicomotricidad Como pudieron ver En el video Sino también Acompañando A las familias A través de entrevistas Y talleres Sobre pautas De crianza Guiando sobre el desarrollo También se realiza En streaming Para conocer En nivel madurativo En relación A lo grafomotor Pensando Y planificando Talleres de educación Del gesto gráfico Observando A los niños Y niñas No solo En la sala Sino también En el recreo En situaciones De clase Por lo tanto Lo que queremos Como destacar Que esto es un Proyecto coherente Que no se hace De forma aislada Es decir Que psicomotricista No trabaja solo Sino que trabaja Con todo el equipo Docente Incluso también Interviene Y aporta En el proyecto Pedagógico En el equipo También Queríamos Como destacar Que en esta situación Compleja De pandemia Que hemos Atravesado Hemos notado Tanto en el ámbito Clínico Como en el educativo Que los niños Presentan cada vez Más Una necesidad De descarga Motriz Y que destacan En la gran mayoría De la población Niños con una gran Impulsividad Con escasa capacidad De escucha Con dificultades Para flexibilizar El entrenamiento Incluso con dificultades Para establecer Relaciones sociales En definitiva También queremos Destacar Que la psicomotricidad No atañe Solamente A la psicomotriz Porque a todos Nos compete Promover y acompañar El desarrollo Saludable De los niños Y las niñas En realidad Lo que queremos Destacar De alguna manera Es la figura Del psicomotricista Integrando un equipo Formando parte De ese equipo Bueno Y para cerrar Voy a tomar nuevamente Un aporte Del marco Pocular Que hace alusión A lo que los adultos Educadores Deben realizar En un centro educativo Dice que Hay que crear Las condiciones Para que los niños Y niñas Tengan ganas De jugar Proporcionar Seguridad física Y afectiva Generar Generar La sensación De bienestar Conocer El formato Del juego Ofrecer espacios Y tiempos Para jugar Construidos Y gestionados Con la participación De niños Y niñas Brindar apoyo Para organizar La estructura Del juego Ambiente Materiales Organización Del grupo Etcétera Estar atentos Y estar atentos Al proceso Observando Lo que sucede Con respeto Comprensión Y Bueno Para ir Finalizando Esta Esta presentación Queríamos decir Que sentimos Que Nuestro objetivo Queda cumplido Parcialmente Ya que A través De estos espacios Podemos en parte Democratizar Justamente Estas prácticas Psicomotriz Que a nosotros Tanto Nos compete Y que Bueno Que debemos Seguir Luzando Por generar Espacios Para que se puedan Llevar adelante En la actualidad Sabemos que Los convenios Para la formación Del psicomotricista De la Universidad De la República Han cambiado Con Una Una clara Consecuencia En lo que es La calidad Del servicio Que se brinda Tanto a la administración Pública Como a la propia Formación De los futuros Psicomotricistas El lugar Que se le ofrece Al cuerpo Dentro de las instituciones De educación Va a depender De la formación Y la sensibilización Que cada docente Tenga Teniendo en cuenta Esto Vemos que La historia personal De cada maestro Sus experiencias Sus vivencias Influyen Al momento De construir Su perfil Docente Particular Y este proceso De constructividad corporal De cada maestro Condiciona Su estilo De enseñanza Para lograr Un trabajo En conjunto Como nombraban Las compañeras Entre los Psicomotricistas Y el área Educativa Es fundamental Que cada uno Conozca Las disciplinas Y que haya Un proyecto Puerente De intervención También en el centro Educativo Y también Logramos percibir Por vía De la vivencia De las estudiantes De maestro En primera infancia Una incipiente demanda De estos espacios De formación Por vía corporal Que no Que creemos Que siguen Faltando Que se siguen Necesitando Construir Más espacios Por lo que queríamos Culminar De vuelta Con la diapositiva 11 Con la misma Pregunta Con la que Iniciamos Esta Ponencia Que justamente Nos invita A seguir Pensando Si la práctica Psicomotriz Es una realidad O continúa Siendo Una utopía En las instituciones Educativas De primera infancia En nuestro debate Concluimos Que bueno Que sigue siendo Una utopía Que hay que seguir Generando Y construyendo Espacios Para que se pueda Seguir democratizando Universalizando La figura De psicomotriz Que existan Las instituciones De primera infancia O sea que justamente Para abordar Esta etapa De la vida Tan crucial Se necesita Más de una mirada Se necesita Una mirada Interdisciplinaria Y creemos Que la figura Del psicomotriz Aportaría mucho A lo que es Las instituciones Los jardines Las instituciones De primera infancia Y bueno Queremos agradecer Nuevamente Por este espacio Y que dan Nuestros correos A disposición Para cualquier Consulta O interrogante Que nos quieran Realizar Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Agradecimiento 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 Gracias.